En España la derecha siempre ha tenido un poco de problema a la hora de definir cómo son sus ciudadanos. La gente de bien o la España verdadera era los que eran de derechas, católicos, monárquicos, por supuesto, heteros, les gustaban los toros e ir a misa los domingos. En la otra parte, el anti España, en la España del mal, estaban aquellos que eran de izquierdas, que tenían idiomas que no simplemente era el castellano, que eran sindicalistas, que son feministas. A Feijóo y al Partido Popular los veo ahora en una especie de disimulo titánico, pero no titánico en relación a Titán, sino a Titanic más bien. Y vemos que Feijóo, cada vez que abre la boca sin unos papeles delante, mete gazapos que constantemente le están restando credibilidad. La moción de censura que plantea ahora Vox con Ramón Tamames para el gobierno, yo creo que va a tener un efecto, diría yo, analgésico, que le da un respiro. En un momento en el que están siendo acosados por el asunto de la ley solo sí es sí, en el que están teniendo problemas dentro de la coalición. Respecto al Partido Popular, que es el partido de la oposición, el efecto va a ser más bien como de taparse, que nadie me vea, disimular y que pase cuanto antes el mal trago. El enrocamiento de Unidas Podemos en la defensa de la ley solo sí es sí y el enfrentamiento dentro del seno de la coalición con el Partido Socialista es buena estrategia si Podemos entiende que lo que tiene que hacer es revalidar unos resultados que vienen simplemente de una base rocosa de votantes que están 100% con ellos, pero si el caso es apostar por una estrategia más expansiva, que es lo que creo que deben hacer los partidos políticos, en absoluto es buena idea. A mí me gusta decir que hay apolíticos a los que se les dice que se pasan de frenada. Con Yolanda Díaz es todo lo contrario, se quedan cortas de frenada. Yolanda tiene ahora básicamente un problema fundamental, que es que tiene ausencia de portavoces. Solamente existe ella hablando en nombre de su movimiento. Está muy sola y además tiene el problema de Podemos. Y para bordear ese problema lo que ha intentado ha sido decir yo me escondo durante las elecciones autonómicas. Tiene un reto inmenso por delante y al mismo tiempo es un reto fundamental para que el gobierno de coalición vuelva a repetir. El gobierno de Pedro Sánchez tenía la intención de tragarse todos los sapos en 2022, aprobar todas las medidas sociales con las que sacar pecho en 2023. En la realidad se las ha complicado porque el asunto de la ley solo sí es sí trascendió el 2022 y se ha plantado de lleno en 2023. Pero si algo hemos aprendido en estos últimos años de política intensa en la que todo se revuelve y la polémica de una semana no llega a la siguiente y ni siquiera la de un día llega al día siguiente, es que las polémicas tienen siempre fecha de caducidad. Yo creo que si el gobierno quiere repetir no le queda más opción que tomarse esto en serio y dejarse de discusiones estériles. España en Europa ha tenido un cambio espectacular. España está teniendo un papel muy relevante en lo internacional, eso hoy por hoy en este momento a pesar de que sí de cierto crédito y a la gente pues normalmente le gusta saber que su presidente por fin sabe hablar inglés o que se lleva bien con la presidenta de la Comisión Europea, pero hoy por hoy no consigue tantos votos como seguramente al Partido Socialista le gustaría. A mí lo que me parece que polariza es que mientras hay grandes empresas energéticas y bancarias que están repartiendo más dividendos que nunca, al mismo tiempo estén contestando por inmorales a los impuestos de solidaridad que se les ponen. A mí me parece que la verdadera polarización, la que de verdad se nota en el día a día de los ciudadanos, es esa polarización que tiene que ver no entre el 50 y el 50, sino entre el 1% y el 99%. Esa minoría de gente que se ha enriquecido con las últimas crisis y el 99% de los ciudadanos españoles. Las redes sociales se han convertido en el principal espacio de socialización política para la juventud. Y bueno, la gente que nos dedicamos a eso entendemos que el principal espacio de divulgación de ideas políticas tiene que ser ese porque es donde ahora mismo se están construyendo los votantes del mañana. El mejor argumento para sostener medios serios, rigurosos, que aporten valor a la información, un buen periodismo bien hecho, cuesta también recursos, cuesta esfuerzo y yo creo que sobre todo, ahora mismo estamos en un tiempo de transición, pero en un momento en el que cada vez es más habitual verse asqueado por la cantidad de ruido que nos rodea y de no enterarse absolutamente nada.